va a tener serios problemas de hacer eso, ¿por qué? porque ese juez que está juzgando allí tiene guardias tiene policías y esos policías cuando usted salga por allí lo van a agarrar, quiera usted o no quiera, le van a poner esposas y lo van a meter en la cárcel hasta que usted pague y si usted sigue con su juego le van a salir más cargos y más cargos y falta respeto a la autoridad y falta respeto al tribunal y se le va a complicar la vida y posiblemente se meta seis meses en la cárcel ¿por qué? porque ese tribunal tiene el respaldo del gobierno y como tiene el respaldo del estado y tiene el respaldo del gobierno y tiene policías si usted no acata voluntariamente la decisión del juez, lo van a hacer que las haga obligadamente ¿me sigue? ese era Shammai Hillel tenía su tribunal venía y decía tienes que pagar ochenta quexales por haberte violado la luz roja pues mire no le voy a hacer caso pues Shammai tenía que decir bueno el eterno verá que va a hacer contigo pues él no tenía policía para ponerlo preso ese es Hillel vemos la situación como estaba en el país Hillel tenía su escuela donde formaba sus discípulos Shammai tenía su escuela donde formaba sus discípulos entonces las tensiones entre ambas escuelas eran gravísimas gravísimas había Shammai decía una cosa y Hillel decía otra o sea ¿a quién le va a hacer caso el pueblo? ¿a Hillel o a Shammai? había que hacer el caso a Shammai porque era el que tenía la policía Hillel ¿quién le hacía caso a Hillel? sus discípulos los que no eran sus discípulos pues imagínense esa era la situación podemos vamos ubicándonos en lo que estaba pasando con respecto de los gentiles hubo grandes discusiones entre ellos con respecto a la liturgia hubo grandes discusiones entre ellos con respecto a la manera de hacer ciertas cosas hubo grandes discusiones entre ellos en el Talmud que es un libro judío que se escribe aproximadamente en el año 500 después de Yeshua se registran 350 50 controversias entre la casa de Shammai y la casa de Hillel entre la casa de Shammai y la casa de Hillel el rabino Saúl desde muy niñito vino para Jerusalén a estudiar judaísmo ¿dónde estudió judaísmo Pablo? en la yeshiva de Gamaliel de Gamaliel la yeshiva de Gamaliel ¿y quién era el autor el padre el creador formador de la yeshiva de Gamaliel? Hillel no Shammai Hillel si nosotros no conocemos cuál era la enseñanza de Hillel que fue la de Gamaliel que fue la que le pasó a Pablo nosotros vamos a interpretar mal a Pablo porque muchas de las cosas que Pablo dice y enseña las hizo siguiendo los principios de interpretación dados por Hillel no por Shammai nos vamos acercando a Gálatas poco a poco poco a poco todo esto es para llegar a Gálatas esperamos llegar a Gálatas ¿me sigue? por ejemplo por ejemplo Shammai decía cuando se va a establecer que es permitido o no llevar en Shabbat que es un asunto de mucha discusión en el judaísmo y todavía lo es para que usted vea cómo funciona la jurisprudencia judía desde el punto de vista de la ley judía usted usted puede mover algo que pesa un cuarto dos onzas en Shabbat y puede que se considere una violación de Shabbat mientras que puedes mover una cosa que pesa cinco toneladas y no es una violación de Shabbat técnicamente por ejemplo en el judaísmo de la época de Yeshua Shammai enseñó que mover una propiedad personal de un lugar público a un lugar privado es una violación de Shabbat Hillel decía si el objeto que se mueve estaba allí cuando llegó el Shabbat moverlo no es una violación de Shabbat ¿me siguió usted? ¿repito eso? voy a repetirlo Shammai decía mover algo un objeto de un lugar público a un lugar privado en Shabbat es una violación del Shabbat Hillel decía si el objeto estaba presente cuando llegó el Shabbat moverlo no es una violación del Shabbat y había tensiones una escuela decía una cosa otra escuela decía otra Shammai decía mover un objeto de un lugar público a un lugar privado aun cuando esté en zona de Eruf es violación del Shabbat Hillel decía mover un objeto de un lugar público a un lugar privado si estaba en el lugar ya para Shabbat no viola las leyes de Eruf Eruf es un concepto judío de la jurisprudencia judía de qué área se puede andar en Shabbat sin que constituya una violación del Shabbat por eso que usted oye en la Biblia en el Nuevo Testamento cuando usted lee camino de un día de reposo ¿verdad? camino de un día de reposo ¿qué quiere decir camino de un día de reposo? ese la distancia máxima que se permite caminar en Shabbat sin que se considere violación de Shabbat ¿me sigue? Shammai decía del centro del templo mire Shammai decía del centro del templo Jerusalén el templo es el centro a cualquier lugar 1200 a 1400 metros en nuestro idioma es el heruf permitido 1200 metros máximo del templo jilel decía el heruf se cuenta a partir de la muralla de Jerusalén 1200 a 1400 cientos el heruf para Shammai era el monte morial el heruf para jilel era después de la muralla 1200 a 1400 metros ¿me sigue? Yeshua se encuentra en el estanque decirlo a un paralítico día de Shabbat y le dice ¿por qué estás aquí? porque nadie me cuando el agua es revuelta nadie me lleva y cuando llego ya entraron y me quedo siempre ¿qué tiempo llevas aquí? 38 años 38 años en lista espera y nadie se compadecía de ese pobre hombre que cuando me ven el agua lo tiraron que sea de lejos así nadie todo el mundo le daba adelante y llevaba 38 años ahí en lo que el hombre iba ya se había terminado el movimiento el agua y ya se había acabado la sanidad y Yeshua le dice ¿quieres ser santo? te imaginas ¿quieres ser santo? 38 años nadie se había dado cuenta que él estaba ahí y un hombre viene a interesarse por él ¿quieres ser santo? por eso que estoy aquí claro levántate y anda toma tu lecho y vete a tu casa y el hombre agarra un objeto en lugar público se lo echa encima el Shabbat y va para su casa y lo pegan a los fariseos ¿qué tú haces moviendo ese catre del lugar público al lugar privado en Shabbat no sé el que me sanó me dijo que yo podía ¿quién fue? no sé esa era esta pregunta cuando estos fariseos descubrieron que fue Yeshua no 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 resistía ¿qué fariseos eran de Shammai o de Hilel de Shammai no eran los discípulos de Hilel para Hilel eso que estaba haciendo Yeshua era perfectamente de acuerdo con la ¿por qué? primero estaba ahí ya cuando llegó Shabbat segundo el Heruf es toda la ciudad murallada de Jerusalén por lo tanto cuando usted vivía aquí y este fenómeno dio aquí y tú vas de aquí aquí tú no vas de un lugar público a uno privado te estás moviendo dentro de un lugar público porque eso es el Heruf viene una persona que no conoce judaísmo se encuentra con esto y dice Jesúa estaba en contra del judaísmo rompió con el judaísmo mira si violó el shabbat fíjese si Jesúa estaba en contra del shabbat que violó el shabbat y le menciona ese texto Jesúa no estaba violando el shabbat estaba echando abajo las interpretaciones equivocadas del shabbat no del shabbat va entendiendo usted por qué es importante conocer el judaísmo de aquella época para que usted no cometa el error de decir que Jesúa estaba violando el shabbat robotae vamos a tomar un receso vamos a tomar un receso medida vamos a tomar un receso medidas legales 18 exigencias para cualquier gentil que quisiera hacerse judío tenía que pasar 18 pruebas y luego de pasar esas 18 pruebas si lograba pasar esas 18 pruebas no le garantizaba que tenía su salvación era difícil sumamente difícil lograr un converso en los días cuando Shammai era jefe de San Edrín Shammai y quisiera decir algo a favor de él no es fácil decir algo a favor de él pero tratemos de entender a Shammai su país está invadido por paganos le están montando altares a todos los dioses en lugares específicos hasta un símbolo del César le pusieron en la entrada de uno de los edificios que construyó Herodes previo al atrio del templo con el águila romana entonces muchos gentiles asistían a a las sinagogas y no llegaban al paso de la conversión final de hacerse judíos porque no era fácil hacerse judío debido a esos dieciocho decretos establecidos por Shammai y más bien la mayoría se quedaba como gentiles temerosos de Dios que se le conocían en la Biblia usted encuentra prosélitos y encuentra temerosos de Dios cuando Pablo visita una una comunidad en Panfilia en Frigia después después de la lectura de la Torá y de los profetas le dan la palabra y Pablo dirige su discurso a aquella audiencia diciendo varones israelitas y los que entre vosotros teméis a Dios y si usted sigue leyendo ese capítulo trece del libro de de hechos hay otra otra parte donde Pablo dice hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios quienes son los hijos del linaje de Abraham bueno los judíos y quienes son esos temerosos de Dios gentiles que se habían convertido al elodo de Israel habían abandonado los ídolos pero no habían llegado al punto de hacerse judíos a ellos le llamaban temerosos de Dios capítulo diez de hechos nos encontramos con un militar romano conocido como temeroso de Dios y esa frase temeroso de Elohim significa que ya no era un pagano había dejado la idolatría había dejado el paganismo sin llegar a hacerse judío cuando lograba pasar los dieciocho decretos establecidos por Shammai entonces le hacían la conversión y luego se le llamaba prosélitos en el libro de hechos capítulo dos el verso diez dice romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos esa palabra prosélito significa un converso del proveniente de los gentiles muchos lograron pasar los dieciocho decretos de Shammai y se hicieron judíos y luego de haber pasado todo ese proceso de instrucción probando que su decisión de hacer su judío era hacer y etcétera 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 mucho de ello oyeron hablar de Yeshua y le reconocieron como el mesías de Israel le siguieron como su mesías en el movimiento nezarita del primer siglo había judíos y prosélitos judíos y prosélitos y eventualmente también temerosos de Jesús eso es importantísimo conocer porque fueron estos prosélitos que conocieron a Yeshua después de haber sido hechos judíos los que confrontaron a Pablo y enseñaban en los lugares donde Pablo iba que esos gentiles que estaban haciendo la conversión al Dios de Israel al Eloá de Israel tomando como mérito la vida muerte y resurrección de Yeshua Tenían tenían que hacerse judíos como ellos y que tenían que pasar por todo eso para poder ser recibidos en la comunidad de Israel es decir la discusión de Pablo que aparece ahí en hechos dos en hechos hechos que quince hechos quince no es Pablo discutiendo con los rabinos no es Pablo discutiendo con judaísmo es Pablo discutiendo con prosélitos que entendían que estos conversos que seguían a Pablo tenían que seguir los mismos dieciocho requisitos que a ellos les había llevado poder entrar en la comunidad judía nos vamos ubicando bien otro concepto importante que es necesario tener en cuenta es el concepto de ley en el judaísmo en aquella época concepto de ley porque Pablo en Gálatas que es el libro que nos ocupa va a hacer uso de una serie de frases que son importantísimas conocer y de no conocerlas uno corre el riesgo de interpretar mal a Pablo en en el judaísmo la palabra ley tiene muchas acepciones dependiendo del contexto usted puede determinar de qué se está hablando ley es la traducción del griego nomos y nomos a su vez es la traducción del hebreo Torah y Torah a su vez viene de una raíz que está relacionado con arco y flecha es decir cómo enseñarle a una persona a tirar con arco y flecha para que la flecha deje en el blanco entonces Torah significa enseñar para que desen el blanco Torah es enseñanza instrucción para que su vida logre llegar aquello que es la meta de Hashem para usted no pienses en la en ley como algo que te restringe como como algo que te esclaviza como algo que te lleva al legalismo como como algo que te priva que te roba que te minimiza porque ese no es el concepto de ley en el judaísmo es el concepto de ley en Roma pero no en Israel en Israel ley Torah en el judaísmo Torah significa instrucción enseñanza manera de hacer las cosas para que esto funcione y alcance sus objetivos la Torah en el judaísmo no se ve como algo que te oscurece el camino sino que te lo alumbra la lámpara es a mis pies su palabra ilumbrera mi camino la Torah no se ve en el judaísmo como algo que te roba tu libertad todo lo contrario te da libertad la verdadera libertad no la libertad falsa que profesa el mundo que conduce a la disolución sino la libertad de poder tomar opciones compatibles con la santidad y la justicia andaré en libertad porque guardé tus mandamientos dice la Torah cuando Hashem tiene que hablar a Yahoshua el sucesor de Mosé le dice nunca se apartará de ti este libro de la Torah este rollo de la Torah de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien bendito es el varón que no anduvo en consejo de malos ni se ha sentado en silla de escarnecedores sino que en la Torah de Hashem medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu Torah en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti la ley de Hashem es perfecta que convierte el alma el mandamiento de Hashem es puro que hace sabio al sencillo en en el judaísmo Torah tiene un sentido positivo luz verdad justicia santidad éxito prosperidad salud instrucción instrucción es la idea central detrás del término Torah cuando usted compra un equipo de televisión ahora tenemos que cambiar el concepto de Mesusa la Mesusa hay que ponerla en los televisores ¿sabía eso? yo quiero ver Mesusa puesta en los televisores porque la ¿qué es la Mesusa? eso es un comentario del margen porque veo que está ahí mucha Mesusa allá ¿qué es la Mesusa? una marca de la Torah que colocamos en las puertas de nuestras casas para advertirnos que por esa puerta no entre nada sucio y nosotros ponemos la Mesusa en todas las puertas pero la televisión hoy día es una puerta electrónica los satélites los discos de satélite ahí pongan Mesusa también porque estamos cuidando la puerta física y se nos está metiendo el enemigo por otra puerta hay que diseñar no soy un diseñador aquí de Mesusa para antenas de televisión ponerla ahí para recordar que por esa puerta nada sucio porque dice la Torah no pondré delante de mis ojos ninguna cosa impura sucia poner una Mesusa ahí recordarnos eso esa es la Torah instrucción ¿cómo hacer las cosas? para que su vida tenga éxito cuando nos armamos de ese pensamiento las cosas comienzan a cambiar a cambiar Roma fue la que enseñó que la Torah esclaviza la Torah no esclaviza la Torah es libertad la Torah tu palabra es la verdad dijo Yeshua tu Torah es la verdad y que dijo nuestro maestro conoceréis la verdad y la verdad os libertará la Torah limpia ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado habiendo sido renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la Torah de Hashan que permanece para siempre el concepto judío de Torah es instrucción instrucción no algo que te mata sino que te vivifica buscaré tus mandamientos dice el salmista porque con ellos me has vivificado esa es la primera cosa la segunda cosa desde el punto de vista técnico Torah se refiere a los cinco libros de Moshe el Jumash los cinco libros de Moshe eso es Torah los profetas Torah los escritos los restos de los escritos que conforman la escritura hebrea Torah el profeta Isaías comienza la sección de los profetas por eso se conoce como el profeta Isaías los dichos de Isaías el profeta con que comienza esa sección de los profetas en la escritura en el judaísmo la importancia de esto es que en el judaísmo se puede mencionar un profeta y decir que es Isaías no porque necesariamente sea del libro de Isaías sino de la sección de los profetas que comienza con Isaías por eso que en el libro de Marcos Meir por ejemplo dice como está dicho en el profeta Isaías y menciona Malaquía ¿por qué? porque Malaquía está en la sección que Isaías es el el que abre esa puerta el libro de los salmos Teilín comienza la sección de los escritos por lo tanto el libro de los salmos se considera la tercera parte de la escritura por eso que Yeshua dice dice que les abrió el entendimiento y les fue mostrando por los escritos de Moshe de los profetas y de los salmos todo lo que de él decía cuando un rabino está hablando puede que esté hablando de la Torah de Moshe puede que esté hablando de los profetas puede que esté hablando de los escritos se refiera a todos siempre con la idea de instrucción ¿me sigue usted? ahora en el judaísmo las interpretaciones de los jueces de Israel de la manera que ciertos textos bíblicos deben ser interpretados se considera también bajo la idea general de Torah para hacer la diferencia entre la interpretación de los rabinos y la escritura se habla en términos de Dibre Torah y Dibre Zoferim las palabras de la Torah y las palabras de los escribas son interpretaciones de la Torah muchas de estas interpretaciones de la Torah son extremadamente importantes y válidas para nuestro pueblo y debido a su valor Hashem dice consulta con los jueces de tu generación y conforme ellos te digan así es no te apartes de lo que ellos te digan y cualquiera que se aparte de lo que ellos digan sea echado de Israel esto es importantísimo importantísimo ¿por qué? les voy a dar un ejemplo ¿quieren mirar ahí en su Biblia en Debarín capítulo 23 el verso 3 que dice Debarín Deuteronomio quinto libro de Moshe capítulo 23 verso 3 ¿cómo dice ahí su versión traducción? ¿no qué? ¿no entrará quién? Amonita ni Moabita en la congregación en la iglesia no entrará Moabita en la iglesia de Hashem en la iglesia en la cajal en la congregación de Israel no entrará a Moabita ¿cómo entró Ruth? ¿qué era Moabita? la respuesta no está en Debrei Torah está en Debrei Soferim ¿por qué? porque los jueces de Israel explicaron ese texto diciendo que donde dice Moabita se refiere a los hombres no a las mujeres las mujeres están exentas y fue por eso que Ruth pudo entrar fíjense si esto es importante que de Ruth viene Mashiach en otras palabras el Mashiach pudo venir porque hubo un juez de Israel que dijo este texto significa que las mujeres si pueden entrar los hombres no y permitieron entrar a Ruth y casarse con vos ¿me sigue? muchas de las interpretaciones de los jueces estuvieron equivocadas ¿por qué? porque no eran jueces llenos de la rueda Codes por eso el profeta Isaías dice le restauraré sus jueces como al principio porque hubo un punto donde surgieron jueces que no tenían la presencia divina cuando juzgaban y por lo tanto sus decisiones no necesariamente eran válidas pero otras otras sí otras sí eran válidas esas interpretaciones que han dado los jueces de Israel en cada generación en el judaísmo se conoce como el término general de Torah pero usted tiene que determinar ¿qué Torah es? ¿es Torah de la escritura o esto era de interpretación de la escritura depende de lo que se esté hablando me va siguiendo usted en el judaísmo desde la época de los hombres de la gran asamblea se estableció un principio que está recogido en un tratado de la misna que es un documento judío del siglo dos que se llama Pirkeabot o ética de los padres la primera misna la primera enseñanza de ética de los padres Pirkeabot uno uno dice Moshe dio la Torah en Sinaí y la pasó a Yahshua Yahshua la pasó a los ancianos los ancianos la pasaron a los profetas los profetas la pasaron a los hombres de la gran asamblea y los hombres de la gran asamblea establecieron tres principios número uno ten tantos discípulos como pueda número dos es justo en el juicio y número tres pon cerca alrededor de la Torah un principio importante pon cerca alrededor de la Torah que cosa es cerca alrededor de la Torah una cerca alrededor de la Torah es un mandamiento establecido por medio de una ordenanza judicial por un juez de Israel que tiene la intención o de elevar la espiritualidad del pueblo o de proteger al judío que viole un mandamiento escrito de la Torah eso se llama una cerca alrededor de la Torah proteger la Torah de que sea violada por ejemplo la Torah dice que uno no debe comer nada sacrificado a los idos nada sacrificado a los idos nosotros dimos un seminario acá la última vez no hace dos el anterior fue de Brimilar el anterior fue de las leyes de Kazrut las leyes de la dieta bíblica en ese seminario de la dieta bíblica nosotros hicimos mención al hecho de que hay cierto tipo de alimentos que Hashem no los hizo con la intención de que nos alimentáramos de ellos no todo lo que existe en el mundo vegetal en el mundo animal es para comida nuestra debido al fenómeno del pecado de la maldición de la creación hay animales que no nos permite comer la escritura y hay ciertos árboles que son dañinos para nuestros cuerpos están prohibidos por la Torah imagínense que ahora empezamos a hacer una sopa de cocaína aquí de coca salimos todos borrachos yo de aquí preso también entiende entonces no porque sea una hoja quiere decir que es válida hay alimentos que no nos están permitidos ¿verdad? entonces en la época de Shammai Gilel cuando Roma ha invadido a Israel hay guarniciones romanas hay gentiles paganos viviendo por todos lados ¿verdad? y tenemos el mandamiento de no comer ciertas cosas y tenemos el mandamiento de no comer cosas sacrificadas a los ídolos y tenemos el mandamiento de no entrar en un lugar donde hay ídolos etcétera etcétera ni comer ni comer como gentil es abominación eso no es Torah es un cerco alrededor de la Torah ¿por qué? ¿por qué se estableció esto? porque si usted entra a casa de un pagano lo más probable es que va a entrar a un lugar de adoración de ídolos donde está ídolos y al salir de ahí usted podría estar endosando usted podría estar respaldando usted podría estar enviando un mensaje equivocado está bien tener ídolos judío no entra a un lugar donde hay ídolos segundo si usted se sienta a comer una comida preparada por un pagano va a ocurrir posiblemente dos cosas número uno que él antes de cocinar lo sacrificó a sus ídolos número uno y número dos que lo más probable es que esa comida contenga cosas que no está permitido a un hijo de Israel comer para evitar que el judío viole el mandamiento de la Torah se estableció un cerco alrededor de ese mandamiento nunca entres ni comas con un gentil eso no es Torah escrita eso es Torah explicada ¿me explico? en el judaísmo el nombre técnico que eso recibe son mandamientos en forma de ordenanzas mandamientos en forma de ordenanzas en la época de Yeshua y de Pablo había no menos no menos de tres mil gezerot y tacanot mandamientos en forma de ordenanzas cercos alrededor de la Torah la gente estaba hasta aquí de mandamiento hasta aquí estaba de mandamiento en vez de leer la Torah se estudiaba los cercos alrededor de la Torah los cercos eran tan grandes que no se veía la Torah los cercos eran tan grandes que no sabía Moshe Yeshua luchó contra eso y él como juez de Israel determinó todo mandamiento expresado en ordenanza que no cumple su función y que es un estorbo son declarados no operantes para Israel y los echó abajo y declaró en la silla de Moshe se sientan los escribas y los fariseos en esa época era Shammai el que estaba sentado en esa silla no Gilel Shammai en la silla de Moshe se sientan los escribas y los fariseos Shammaitas todo lo que ha sido dicho háganlo pero lo que ellos enseñan no porque ellos dicen y no hacen en otras palabras Jesús está diciendo lo que Moshe enseñó síganlo lo que está enseñando Shammai no lo sigan y que le dijo a Shammai tu casa será dejada desierta ese fue el enfrentamiento de Yeshua y fue también el enfrentamiento de Pablo es importante conocer eso porque porque Pablo dice en Efesios capítulo 2 que Yeshua clavó todos los mandamientos y ordenanzas que nos eran contrario y los quitó y viene una persona que no conoce judaísmo y dice pues Yeshua quien crucificó allí fue a Moisés y a quien quitó allí fue a Moisés y Pablo no está hablando de eso está hablando de los cercos alrededor de la Torah de los Takanot y los Gezerot ordenanzas mandamientos expresados en ordenanzas las dieciocho ordenanzas que demandó Shammai Yeshua las redujo a dos dos solamente número uno que se arrepienta número dos que se bautice en agua punto con esas dos es suficiente lo recibimos en la comunidad de Israel y Yeshua no está haciendo una cosa rara porque eso fue enseñanza después de los rabinos si usted lee la Gemara por ejemplo en el Talmud se discute esto y dice seiscientos trece mandamientos fueron dados a los hijos de Israel vino David y dijo esto es mucho mandamiento para Israel y lo redujo a once David redujo a once está en un salmo el que el que no cambia habiendo jurado en contra suya no por eso cambia el quince ese 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 ahí está quien morará en tu monte santo y mire seiscientos trece mandamientos es mucho vamos a reducirlo dijo el que anda en integridad y hace justicia habla verdad en su corazón ¿sabe qué quiere decir habla verdad en su corazón? que cuando usted toma una decisión en su corazón usted la cumple usted la cumple eso es hablar verdad en su corazón le voy a contar esta historia estaba un judío que va a entrar a ser shaharit en la mañana la sinagoga y viene la oración de la mañana y viene un señor y le dice te compro tal cosa por tanto y el hombre está entrando a la sinagoga para ser shaharit y viene el otro y le dice oye te compro tal cosa vamos a decir que un número 100 dólares te compro eso por 100 dólares y el hombre sigue caminando y el otro le dice te lo compro por 200 y ya cuando está llegando allí que se está poniendo su tefilín su cosa a hacer sus oraciones vuelve y le dice 300 te doy y el hombre se puso su tefilín hizo sus oraciones cuando terminó de hacer las oraciones que va a salir le dice mira te voy a vender lo que me pediste en 100 dólares pero como en 100 dólares si te propuse 300 pero cuando tú me dijiste 100 yo decidí en mi corazón vendértelo por 100 no te atendí porque estaba estaba en las oraciones pero como yo decidí en mi corazón vendértelo por 100 por 100 te lo vendo porque si yo te lo vendo por 300 que tú dijiste yo estaría mintiendo en mi corazón porque ya yo había decidido que eso te lo iba a vender en ese precio eso que quiere decir David eso es dice habla verdad en su corazón ¿verdad? sigue dice el que no calumnia con su lengua no hace la shonjará no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reprocho alguno contra su vecino no lo admite si viene alguien a hablarle mal de su hermano dice un momento no me hablo de su hermano usted sabe por qué existen los chismosos porque está el que le gusta oír al chismoso el momento que todo chismoso usted lo para y no lo oiga a él se muere cae por su propio peso el chisme existe por la oreja chismosa ¿verdad? dice aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Hashem el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas esas once cosas dice no resbalará jamás once cosas después vino el profeta Mica Miqueas y la redujo a tres dice once es mucho todavía tres nada más y después vino Habacuc y la redujo a uno el justo por la fe vivirá uno solo vivirá el justo vivirá por la fe no hablará de fe vivirá por la fe eso está en el termud Yeshua redujo dos dos requisitos para los gentiles que se arrepientan hagan migbe bajen a las aguas y que sean recibidos en la comunidad Shammai dieciocho y después de pasar las dieciocho decía no creas que porque pasas las dieciocho estás seguro tú no tienes nada Yeshua tuvo que decir los hacéis más hijos del infierno que vosotros mismos recorréis mar y tierra para lograr uno y después que lográis uno lo hacéis más hijos del infierno que vosotros hay de vosotros le escribe el fariseo está hablando contra Shammai no contra Gil que ni entráis ni dejáis entrar a los que quieren cuando usted analiza todo el capítulo 23 y toda la interpretación que Yeshua hace ahí de la ofrenda del templo de la viuda todo eso tenía que ver con Shammai Gil nunca enseñó tales cosas Shammai hasta el punto que Yeshua dice tu casa será dejada desierta y en efecto cuando cayó el templo el año 70 y se reconstruye el Sanedrín otra vez de Israel en Yafne y se toma llegan los sabinos todos los rabanín ahí encabezados por Yoharán Ben Zakai dice ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir con la la halajá de Shammai o con la halajá de Hilel dice que se oyó una voz del cielo que decía la halajá de Shammai nunca será Mishnah en Israel y desde entonces la halajá que se sigue es la de Hilel no la de Shammai me está entendiendo cómo era el judaísmo con quién estaba luchando Pablo contra qué se estaba luchando cuando Pablo especialmente en el libro de Galad ya estamos ya estamos a llegar cuando Pablo habla ahí de la ley usted tiene que cuidarse cómo usted interpreta esas palabras ¿por qué? porque hay tres conceptos que necesitamos entender dos son negativos uno es positivo dos son peligrosos uno es apropiado ¿cuáles son esos conceptos? número uno obras de la ley obras de la ley número dos bajo la ley número tres hacedores de la ley tres cosas diferentes vamos a mirar por la escritura ahora mire un momento en Romanos ya estamos más cerca de Galatas Romanos capítulo dos el verso trece trece Romanos dos versos verso trece porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino ¿quiénes? los hacedores de la ley serán justificados oiga ¿qué dice Pablo ahí? los hacedores de la ley serán justificados este es un desafío para muchos los hacedores de la Torah déjenme explicar la diferencia Pablo dice por las obras de la ley nadie será justificado obras de la ley pero dice los hacedores de la ley serán justificados ¿cuál la diferencia? ¿cuál la diferencia? vamos a dejarlo ahí ya volveremos otro concepto importante que hay que tener en cuenta para entender los escritos de Pablo es el término ley cuando se refiere a los gentiles es importantísimo mire en su Biblia en Efesios ya está más cerca ¿no? ya pasamos Efesios 2 mire un momentico Efesios 2 el verso 12 dice en aquel tiempo es decir antes de la conversión cuando eran gentiles paganos en aquel tiempo estabais sin Mashiach alejados de la ciudadanía de Israel ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Eloá sin Dios en el mundo ¿cuál es la descripción que Pablo hace aquí de los gentiles? un pueblo que está sin Dios sin Mashiach sin esperanza sin ciudadanía sin pactos ni promesa es decir sin Torah no hay pacto entonces desde el punto de vista de Pablo los gentiles están sin nada de esto Pablo Pablo no ve estar fuera de Mashiach Pablo no ve estar fuera de la ciudadanía de Israel Pablo no ve estar alejados de los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo como una bendición lo ve como una maldición para Pablo el problema no es tener Torah para Pablo el problema es no tener Torah para Pablo el problema no es tener pactos para Pablo el problema es no tener pactos ni promesa en el judaísmo del segundo templo cuando se habla de ley en relación con los gentiles la ley de que se habla son las leyes no edicas establecidas por los rabinos como los requisitos mínimos que deben seguir los temerosos de Dios no los prosélitos los temerosos de Dios ¿cuáles son esos siete mandamientos para los temerosos de Dios? no idolatría no blasfemia del nombre no comer de animal que todavía vive no no inmoralidad sexual no asesinato no 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 sangre de animales y y establecer cortes de justicia esos son los siete mandamientos que establecieron los rabinos para los gentiles temerosos temerosos de Dios no los prosélitos temerosos de Dios entonces cuando se habla de ley en relación con los gentiles está hablando de ley no edica de las siete leyes de nueve no está hablando de Moshe no está hablando de dejar sin ahí no está hablando de los seiscientos trece mandamientos no está hablando nada de eso está hablando de las siete leyes no edica esto es importante para que cuando usted lea a Pablo en una carta dirigida a los gentiles no la aplique de la misma manera que usted lea a Pablo cuando escribe una carta a los judíos no es lo mismo la carta a los hebreos que la carta a los gálatas otra cosa importante que hay que tener en cuenta en los escritos de Pablo y especialmente en gálatas es el hecho de el llamamiento de Pablo llamamiento de Pablo es importantísimo vamos a ir a gálatas por fin vamos a ir a gálatas capítulo uno y vamos a mirar el verso quince y dieciséis gálatas capítulo uno versículos quince y dieciséis dice pero cuando agradó a Hashem que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles observa eso para que yo le predicase entre los gentiles esto fue usted ha oído un dicho popular que dice al que no quiere caldo se le dan tres tazas ¿ha oído ese dicho? yo recuerdo a mi madre de bendita memoria cuando ella me iba a dar algo y yo refunfuñaba y decía que no decía oye al que no quiere caldo se le dan tres tazas decía no deme una entonces si no me daban más ¿verdad? al que aprendía la lección Pablo nunca tuvo en su agenda ser un emisario a los gentiles jamás eso no le pasó por su idea por su mente el propósito de Pablo cuando estudió para Rabino fue trabajar con la comunidad judía fue vivir para su pueblo Israel esa era su pasión y todo aquello que representara una amenaza para Israel él lo veía como un serio desafío un serio problema Pablo no concebía la idea de un Mesías que sufriese y muriese para él el Mesías era un Mesías invicto y estaban un grupo de judíos allí hablando de un Mesías sufriente que para él era una vergüenza no aceptaba aquello y en su opinión esa esa enseñanza que se estaba dando entre los nezaritas era una era una violación de la ley judía y una amenaza para el judaísmo y él sintió su deber evitar a toda costa que esto prosperara lo vio lo vio como una herejía como una apostasía como una desviación de la esperanza mesiánica y mientras él iba a Damasco para ayudar en este problema tuvo su encuentro con Yeshua Yeshua resucitado y eso cambió totalmente su vida totalmente su vida pero lo peor es cuando Yeshua le dice yo te enviaré lejos a los gentiles tú te imaginas a qué a qué comparar eso eso compararé es semejante a una persona que toda su vida ha querido ser médico médico ese es su meta ser médico y después que ya terminó la universidad y ya va a poner su su consultorio médico viene el papá y le dice ¿sabes qué? necesito que te vayas a atender los caballos de la finca ¿te imaginas? que lo manden a hacer otra cosa lo peor que podían haberle dicho a Pablo irse a los gentiles él tuvo que privarse de su sueño y cuando escribe a los filipenses habla de eso dice cuantas cosas para mí representaron ganancias las tuve como pérdida por amor a mi María cualquier persona lee eso y dice y no Pablo se divorció del judaísmo estaba echando abajo no fue su llamamiento él tuvo que olvidarse de su sueño con el judaísmo y ponerlo y ponerlo en un segundo plano para obedecer la visión celestial de eso que él está hablando ahí cuando usted comienza a armar todas estas piezas su entendimiento de Pablo de la ideología de Pablo de la enseñanza de Pablo de la enseñanza de Pablo comienza a cambiar su perspectiva de todo esto entonces Pablo va a usar esas expresiones por ejemplo miren romanos como él usa estos conceptos miren romanos capítulo dos verso veintiséis y veintisiete mire ahí en su biblia romanos dos veintiséis y veintisiete dice si pues el incircunciso quien es el incircunciso gentil si pues el incircunciso guarda guardare las ordenanzas de la ley que ordenanzas de la ley son esas si un incircunciso no tiene ley que ordenanzas son esas si ya Pablo ha dicho acordados que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la cárcel no tenéis pactos ni promesas ni ley ni nada sigue leyendo no no será tenida su incircuncisión como circuncisión y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley que ley si el gentil no tiene ley la ley de Noah los siete mandamientos establecidos como ordenanzas para los temerosos de Dios de eso que está hablando Pablo ahí en otras palabras si un temeroso de Dios un gentil temeroso de Hashem que se ha abandonado los idios que se sujeta a los siete principios de Noah los guarda perfectamente y acá tienes un judío que tiene más mandamientos que cumplir es decir más posibilidades de servir a Hashem más posibilidades de desarrollar su espiritualidad porque tiene más oportunidades los mandamientos son una bendición de Hashem y tiene más y de Hashem y